¿Por qué el gobierno mexicano gasta más que lo que dice que gasta? ¿En qué? ¿Cómo lo gasta? Leonardo Núñez González, colaborador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, explica sobre la Cuenta Pública 2017 las diferencias entre el discurso y la realidad. El 30 de abril de cada año parecería que solamente es importante por el Día del Niño o porque es el último día que los legisladores trabajan. Pero hay otra cosa por la cual es importante este día y casi nadie le pone atención. El 30 de abril aparece un documento que se llama la Cuenta Pública. Casi nadie lo conoce, casi nadie lo revisa, pero adentrarse en esa información es indispensable para cualquier ciudadano, organización o periodista que quiera saber cómo se gasta el dinero realmente. ¿Qué es la Cuenta Pública? Tenemos un primer documento que es el Presupuesto de la Federación, el cual aprueban los diputados y al cual se le pone muchísima atención porque ahí se dice cuánto se va a gastar en los programas, en las secretarías y en todas las áreas del gobierno. Y usualmente creemos que esos números ya están grabados en piedra, que no se van a modificar. Pero esas cifras son una ficción. La Cuenta Pública aparece el 30 de abril y nos muestra otras cifras totalmente diferentes. La Cuenta Pública está disponible en internet. Solo es necesario buscar Cuenta Pública y la primera página es Secretaría de Hacienda. Cuando ahí entramos ahí hay que escoger el año y la última Cuenta Pública es la de 2017. Aquí es donde hay que aprender un poco a navegar entre los diferentes tomos, entre los diferentes ramos, pero aquí les vamos a enseñar algunas de las páginas que hay que visitar ahí para poder encontrar información que es sorprendente y que además es preocupante. Un primer fenómeno es que se gasta mucho, mucho más de lo que se dice que se va a gastar originalmente. Cuando uno grafica el presupuesto de la Federación, que es ese documento que nos dice cómo supuestamente se va a gastar, vemos que es esta raya verde y siempre va creciendo. Pero la Cuenta Pública, a diferencia del presupuesto de la Federación, tiene una diferencia. Siempre se gasta más de lo que se nos dice. Hay años en los que la separación es brutal, hay años en los que la diferencia es más chiquita, pero hay que revisar que entre un número y otro hay 500 mil millones de pesos. Y además, las tendencias son diferentes. Cuando en el presupuesto de la Federación se nos dice que se va a gastar menos, como fue entre 2014, 2015 y 2015 a 2016, la Cuenta Pública iba en el sentido contrario. En el último año, que es 2017, la diferencia entre estos dos puntos es de más de 300 mil millones de pesos. Eso es suficiente como para pagar 4.5 veces el presupuesto de Prospera. El programa social más importante que ayuda a más de 6 millones de familias. Si no se revisa gráficamente y solo se ven los números, la cuestión es todavía más espectacular. Vemos que hay años en los que se gasta 15% más de lo que está presupuestado, 12% más de lo presupuestado y el último año es 7.51% más de lo presupuestado. Si uno suma de 2000 a 2017 cuánto se ha gastado adicional a lo que estaba originalmente planificado, resulta que hemos gastado 4.634.000.000 de pesos. Esta cantidad de recursos es tan grande que alcanzaría para pagar 18 veces el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y 3 veces el presupuesto de la UNAM. Si revisamos año con año, el momento en el cual se gastó mucho más de lo presupuestado fue 2016, donde gastamos 634.000.000 de pesos más de los presupuestados. Entrar a ver la cuenta pública puede parecer lo más aburrido, pero si uno sabe qué buscar, puede encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, esto muestra el gasto planificado y el gasto real de las secretarías. Vemos que hay una columna que dice gasto aprobado y una que dice gasto modificado, es decir, cuánto se les autorizó a gastar realmente. Y podemos revisar a la oficina de la Presidencia de la República. En este caso, ellos tenían aprobado un presupuesto de 1.818.000.000 de pesos, pero cuando revisamos cuánto gastó realmente, resulta que eso subió a más de 3.600.000.000 de pesos. Esto es un incremento de 100% en el presupuesto original. Y así podemos seguir revisando diferentes secretarías y ver que cada quien gasta más de lo que tenía presupuestado. Otra forma de verlo es que la cuenta pública también reporta en qué se gasta el dinero realmente. Por ejemplo, este es muy preocupante. Aquí está un rubro que se llama Servicios de Comunicación Social y Publicidad. ¿Cuánto gasta el gobierno en sus comerciales en anunciarse? Y vemos que todo el gobierno tenía aprobado un presupuesto de 1.982.000.000 de pesos. ¿Y cuánto se gastó realmente? Más de 8.500.000.000 de pesos. Entre estos dos números hay un incremento de casi 300%. Otro rubro que está un poquito más abajo. Servicios de Traslado y Viáticos. ¿Cuánto se paga? Porque se transporten y porque se paguen las cosas en los viajes de los funcionarios públicos. Tenía presupuestado 5.500.000.000 de pesos y acabó gastando 11.000.000.000 de pesos. Este también es un incremento del doble. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es posible gastar tanto en estas áreas y quitarle a otras? La respuesta es la ley. Hay un artículo en la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Haciendaria que permite que la Secretaría de Hacienda mueva el dinero discrecionalmente. Esto ya lo escuchamos cuando pasó el caso de Javier Corral, que demandaba que se había prometido que le iban a dar dinero. Al final la Secretaría de Hacienda no lo quiso dar, finalmente lo pudo dar. ¿Por qué se puede realizar esta clase de acciones? Porque el gobierno tiene la capacidad de controlar el dinero como si fuera una llave de agua. Se puede cerrar o se puede abrir con total voluntad. Y esto es a las espaldas de los diputados que supuestamente son los que votan el presupuesto. Entonces, lo que tenemos es que el presupuesto de la Federación nos dice una realidad que es una ficción y la cuenta pública nos muestra que se gasta de una manera muy diferente. Pero, como nadie revisa la cuenta pública, como no aparece en los medios de comunicación y como pocas personas se meten a revisar la información a detalle, tenemos un mundo en el cual se nos dice una cosa, se gasta de otra manera, con total discrecionalidad, con total opacidad y se abre la ventana para que grandes casos de corrupción puedan realizarse. Por ejemplo, en Mexicanos contra la corrupción documentamos un caso en el cual Josefina Vázquez Mota recibió dinero vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese dinero se aprobó con una ampliación presupuestal que no estaba considerada dentro del presupuesto original, pero por esta capacidad legal se le pudo dar. Casos como la estafa maestra o Sedatu se pueden dar también porque existe la posibilidad de manipular el presupuesto y llevarlo a otros lugares de manera totalmente discrecional. Es necesario conocer cómo se mueve el presupuesto, a quién se le quita, a quién se le da más de lo presupuestado y es necesario cambiar la ley. No podemos seguir teniendo un sistema del cual el gobierno hace lo que quiere con nuestro dinero y nosotros no podemos decir nada, no podemos oponernos, no se puede ni siquiera votar por los diputados. La Secretaría de Hacienda tiene el control absoluto del presupuesto para dar y quitar a voluntad. Es necesario modificar esto.